I've been married long time ago Where did you come from, where did you go Where did you come from, Katnayau I've been married long time ago Where did you come from, where did you go Where did you come from, Katnayau Los panas me dijeron, punto en vez, tira la tuya Y dale van de esos palomos que viven haciendo bulla Mientales la de yo si te mencionan la tuya Pero parte la madre a tu que te tirando puya Te cacales la pepa y con eso no se fuma Que no tenga cuarto pa' fumar, que no consuma Ustedes como chocolate se vuelven a puma Mientras yo capo un tabaco que me lleva hasta la luna El sueño de ustedes hace un tema con Maluma Mientras que yo estoy rapando Maca Wisin y Maluma Muchos están diciendo que eres duro porque fuma Pero no te vuelvas loco pariguayo y también fuma Nos prendemos en la avenida y en la discoteca Tú no sabes de bebida porque tú siempre andas en beca Yo como filetito comiendo ya ni queca Mejor ponte pa' lo tuyo porque tu mujer está seca Tú está hablando mierda y eso a mí no me interesa Así que prenden el gocote esa vaina es lo que me pesa Que vive la movie en la disco con la cerveza Pero cuando llega a casa te sorprende la pobreza Yo no me he muerto pero soy una leyenda Porque tengo una cotorra que son demasiado tremenda Si tú te fijas en el cuello no tengo prenda Pero cuando yo te frena te van a hacer falta Venga me dan ganas de agarrar y ponérselo en la cara A tal que no me acoye y después viene a criticar Pero después lo dejo Además yo mismo me aconsejo porque a las frutas maduras Que le tiran sus pedradas Vamos allá Que a mi cotorra sí que son sicarias Y yo rapo mujeres legendarias Nivel de fritales yo te llevo 20 hectáreas Te voy a dar un promazo por llevarme la contraria Lo que fuera por pegar un tema Y yo lo quito por darte problemas En todos los fritales salen burlados del sistema Y te está llevando el diablo mamá mamá ese tema Hace rato que yo lo pasé Si usted le pica un test semente olé Coja mierda y un palito si usted no halla que hacer Yo reto con DJ Clave, va, va y hablamos después Bira Do You a bimpo Katnajo I've been married a long time ago Where did you come from, where did you go Where did you come from Katnajo Bira Do You a bimpo Katnajo I've been married a long time ago Where did you come from, where did you go Where did you come from Katnajo Punto Empe, el artista de HM Dime los DJ Clave Pulleando los botoncitos Blue for family, mi familia Y más en la para, Ariel Pacheco Vamos al flow, me fue ahí Rojo y DJ Anthony Mío, mío